Súbete y quítate, coge la orilla, aquí están los fieras, sí, súbete y quítate, ahí nada más con el don cubano y Mayito Rivera. Súbete y quítate, coge la orilla, aquí están los fieras, sí, súbete y quítate, ahí nada más con el don cubano y Mayito Rivera. Súbete y quítate, coge la orilla, aquí están los fieras, sí, súbete y quítate, ahí nada más con el don cubano y Mayito Rivera. Súbete y quítate, coge la orilla, aquí están los dos salvajes, subiendo taque, metiéndote sanduña pa' que te relaje, representando el sabor. Súbete y quítate, coge la orilla, aquí están los fieras, sí, súbete y quítate, ahí nada más con el don cubano y Mayito Rivera. Súbete y quítate, coge la orilla, aquí están los fieras, sí, súbete y quítate, ahí nada más con el don cubano. Salsita con reggaetón, doble cañón. Súbete y quítate, coge la orilla, aquí están los fieras, sí, súbete y quítate, ahí nada más con el don cubano y Mayito Rivera. Súbete y quítate, coge la orilla, aquí están los fieras, sí, súbete y quítate, ahí nada más con el don cubano y Mayito Rivera. Súbete y quítate, coge la orilla, aquí están los fieras, sí, súbete y quítate, ahí nada más con el don cubano y Mayito Rivera. Súbete y quítate, coge la orilla, aquí están los fieras, sí, súbete y quítate, ahí nada más con el don cubano y Mayito Rivera. Gracias. 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 Gracias.